El Consejo de Barranca Bermeja aprobó el proyecto de acuerdo 002 de este año que contiene alivios tributarios, entre otros, a los contribuyentes de Barranca Bermeja. El Consejal Luis Arizmendi fue el ponente de esta iniciativa. Una noticia muy importante para la ciudad de Barranca Bermeja, se aprobó el proyecto de acuerdo 02 que tiene que ver con la ley 1943 del 2018 que trae unos beneficios para todos los deudores morosos en cuanto al tema del impuesto predial, industria de comercio y comparendo en la inspección de tránsito. Este proyecto viene marcado de la siguiente manera y empieza a tener vigencia a partir del próximo lunes de la semana que sigue. Una vez sancionado este acuerdo se fijan los porcentajes de beneficio al contribuyente. De las 36 mil familias que hay debiendo el impuesto predial quienes se acerquen al corte el 31 de octubre del presente año van a tener un descuento del 70% en lo que estén debiendo de los intereses del impuesto predial. También las empresas grandes, medianas y pequeñas que deban industria y comercio son beneficiadas con este proyecto teniendo también un descuento entre el 80, 70, 50% dependiendo del caso de cada empresa en cuanto al tema de industria y comercio al corte 31 de octubre. Caso contrario al tema de tránsito y transporte que son 72 mil comparendos, allí si hay unas fechas estipuladas para los porcentajes. Por ejemplo, quienes se acerquen a pagar a partir de ahora al 31 de julio del presente año van a tener un descuento del 70%. Con este acuerdo el municipio espera un recaudo importante en sus recursos propios.